Adame, yo voy a la hierro a los puestos, porque ustedes cuen 4 y al otro. En los viajes vienen cuando me coge 4 porque en los puestos de los mes, el cuarto, el barrio en los puestos. Sabiñón, un buen cuento, coge cuatro. Para acá no me entre. Para acá no me entre. Si me entre para acá, para acá no se me acepte. No se me acepte nadie para acá, el que entró para acá tiene que estar más tanto que le abrazó el pecho. Para acá no se me pegue, nadie para acá. No, espérate, voy a la hierro. Voy a la hierro. Voy a la hierro. Voy a la hierro. Bueno señores, presten mucha atención a estas informaciones Porque ahora sí es verdad que esto se está poniendo bueno Noticia de último minuto Capturan a Bobole, un vinculado a Operación Frontera Que permaneció cinco horas trincherado Dijo que ya no trafica con indocumentado Si no al contrabando de cigarrillos Antes de empezar con todos los detalles de este caso Quiero pedirte por favor que te suscribas al canal Y que actives la campanita de las notificaciones Para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones Y seas uno de los primeros en enterarte De todo lo que acontece en el país y en el mundo Luego de permanecer por más de cinco horas Atrincherado en una residencia ubicada en el sector La Bomba de Dajabón El nombrado Expedito Rodríguez Bobole Fue detenido por su presunta vinculación en la Operación Frontera La detención de Rodríguez fue llevada a cabo por miembros del Cuerpo Especializado En Seguridad Fronteriza Cefrón Y el fiscal Daniel Estrella Fernández Quien presentó la orden de arresto emitida por la Oficina Judicial De servicios de atención permanente Adcripta al juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Montecristi El apresamiento de Bobole se produjo el jueves El lugar se mantuvo rodeado por los militares desde la noche anterior Donde se registraron enfrentamiento a tiros y pedradas entre los miembros del Cefrón Y seguidores del presunto traficante de indocumentados Lo que generó tensión en los residentes del lugar Minutos antes de su detención Expedito Rodríguez dijo que le gustaría ser interrogado Por la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito A quien daría los nombres de militares Y personas que trabajan en la frontera En cómplice con los traficantes de personas Y de ilícitos penales Afirmó que está detenido por tráfico con haitianos indocumentados Pero ya no se dedica a eso Sino al contrabando de cigarrillos Por lo que desconoce por qué fue detenido Y que se entregaba a las autoridades sin ningún rasguño Y en buen estado de salud El detenido fue trasladado a la ciudad de Montecristi Donde guardan prisión con una medida de coerción de 18 meses Unas 15 personas con relación a la operación frontera Y por otro lado La miseria y el hambre ganan terreno en Haití Un país en el que comer lo suficiente Se ha convertido en todo un lujo Y donde la inseguridad alimentaria Afecta a 4.9 millones de personas De una población de algo más de 11 millones En medio de una crisis sociopolítica y económica sin precedente Cada vez más personas viven en extrema pobreza Y ello se traduce en una mayor inseguridad alimentaria Que se enseña con dos grupos Los niños y quienes han tenido que irse de sus casas Y alojarse en campos de refugiados Ante la violencia de las bandas armadas Hasta el momento están sido todas las informaciones Acerca de este caso Pero antes de que te vayas es importante Que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios Y que compartas el video Para que más personas tengan la gran oportunidad De enterarse de todo lo que acontece en el país y en el mundo Y que compartas el video